¡Estás escuchando la mejor de todas, Galaxia 88.5, que la estés pasando bien, ¿ok? Te acompaña Galaxia La Picosa Ya regresamos, Galaxia 88.5 La Picosa Esta es la canción de las cosas inseparables, como Coffee Mate y mi café Las mañanas y las tardes, el compañero rico y cremoso, el impaltable Es lo que el agua es para el café, o el café a la mañana Rico y cremoso, con tu Coffee Mate después de las 8 Coffee Mate y mi café, rico y cremoso, yeah, yeah Coffee Mate, el compañero rico y cremoso de tu café Buenas, denme un fab Aquí tienes un fab Uy, no, pero este no es fab usted ¿Cómo de qué no? Ah, tiene razón, pero aquí está su fab Este sí es fab, es que el fab tiene que decir fab, ya vio, aquí dice fab Es que este sí es fab Este es fab Si pides fab ¿Que te den fab? Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de recorrer mi Guatemala No habrá tardes de sol y varias temporadas Cuando nos volvamos a encontrar Recárgate de internet con tus paquetigos de 1, 2, 3, 7 y 30 días Todos con WhatsApp limitado para estar siempre conectado Ahora en Domino's Pizza tenemos todas las pizzas de especialidad a 60 quetzales cada una todos los días Pedí tus pizzas favoritas llamando al 1730 en dominos.com.gt Tu música favorita en Galaxia 88.5 La Picosa El consumo de este producto causa serios daños a la salud En octubre te traemos el mes de la cerveza Con las promociones de tus marcas de cerveza favoritas Tres corona a 20 Cinco coronita a 20 Tres modelo botella a 20 Cuatro modelo lata a 20 Cinco latones brava a 20 Tres litros brava a 20 Disponibles en tu tienda favorita El consumo de este producto causa serios daños a la salud En electra.com.gt Ingresa a electra.com.gt Y aprovecha las promociones especiales por nuestro primer aniversario En electra.com.gt La tarde es perfecta para escuchar Galaxia La Picosa De 14 a 16 horas el rompecorazones De 16 a 18 horas el relax Y de 18 a 20 horas de regreso a casa Los mejores programas están aquí en el 88.5 de Galaxia La Picosa De 14 a 16 horas el campeonat Paraventura De 16 horas el rompecorato Espero que, por supuesto, sea � voice De 16 horas el rompecor一直re